¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Bienvenidos a Visita mi muro. La reflexión de hoy lleva por título Cartas de Cristo. Ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. Segunda de Corintios 3.3. En la lápida de una antigua tumba hay una inscripción que registra las siguientes palabras. Aquí yace Lem Frey, que mató a 89 indios durante toda su vida. Tenía la esperanza de llegar a 100 a fines de este año cuando durmió en Jesús en su casa de Hunk's Ferry. ¿Qué concepto de Cristo adquirieron estos indios al saber que su verdugo profesaba creer en el Señor? En la película 12 años de esclavitud, Edwin Epps es un hombre cuyo principal mérito es su gran capacidad para quebrar a los esclavos. En una de las escenas, el señor Epps, mientras celebraba el culto con sus siervos, va leyendo lo que según él dice la Biblia. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni obró según la voluntad de su señor, recibirá muchos azotes. ¿Oyeron eso? Azotes. El negro que no obedece a su señor, es decir, a su amo, recibirá muchos azotes. Muchos significa una gran cantidad, 40, 100, 150 azotes. Y luego, alzando su Biblia, declara. Así lo dice la escritura. ¿Qué imagen de Cristo se grabó en la mente de aquellos esclavos al oír las cosas que su amo atribuía a la palabra de Dios? Gandhi dijo en cierta ocasión, Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo. Como Gandhi conocía las enseñanzas de Jesús, logró diferenciar lo que Jesús había dicho de lo que hacían sus seguidores. Pero no siempre será así. Antes de que emitas un juicio de valor sobre frames y Epps, piensa en esto. Cuando la gente percibe nuestro egoísmo, cuando nos escucha hablar mal de nuestro compañero de trabajo, cuando tratamos con severidad a quienes nos rodean, ¿qué piensan ellos no de ti ni de mí, sino de Jesús? Pablo dice que nuestro testimonio es como una carta que todos conocen y que pueden leer. Somos la carta que Cristo ha enviado al mundo, a nuestros familiares y amigos, a la comunidad en la que vivimos. Y el Señor espera que cuando la gente lea el mensaje que emitimos a través de nuestras palabras y acciones, puedan conocer a un Dios que los ama con amor eterno. Los hashtags para hoy son Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!